Hola SpeakCuber en este vídeo vamos a hacer la revisión de los packs nuevos que nos han llegado de Fangshin estos vienen con diversos productos uno de ellos viene con seis y otro viene con tres pero son 4x4 así que acompáñenme. Ok SpeakCuber vamos a hacer la revisión de este pack de Fangshin de 4x4 si ustedes me refiero a 4x4 cuando digo que todos son unas variaciones de 4x4 así que vamos a revisar esto interesante porque nunca había visto un pack así y entonces vamos a revisar primero uno por uno este es un Axis 4x4 este es un Windmill 4x4 y este es un Fisher 4x4 ok la verdad yo sólo sabía del Axis 4x4 cuando Moyu lo sacó pero solamente del Axis no en el caso de Windmill nunca lo había visto tampoco del Fisher no lo había visto así que es hora de probarlo ahora vamos a sacar los tres montos aquí están con un patrón en el caso del Windmill está en un patrón y es igual porque es para que entren en la caja no de alguna manera voy a tener que grabarme este patrón para volver a ponerle en su bolsa en su caja pero bueno este mientras hacemos el patrón ahí es acuérdense mientras hacemos el patrón este vamos a ver cómo gira no la verdad el plástico es bueno los cubos que son para coleccionar como estos de acá no es que sea necesariamente que tenga buen plástico no ustedes saben bueno buen giro mejor dicho ustedes conocen el Will of Wisdom quizá si lo han probado este o conocen por ejemplo los de Landland que no tienen buen giro pero son cosas peculiares no como figuras raras entonces para la conexión está muy bien así que este este paquete de acá puede ser para la gente que quiere coleccionar no definitivamente para gente que también que quiere los retos es muy muy bueno porque los 4x4 tienen todos paridades y al deformarse las paridades se vuelven mucho más difíciles así que este yo me refiero a que el giro de este cubo no es que sea como de un mojo 4x4 pero este nos da un nuevo reto de convertir el 3x3 windmill en un 4x4 windmill ok entonces como les digo se puede girar rápido no como ustedes lo pueden ver aquí normal en las capas externas pero ya en las capas internas aunque bueno si yo creo que hay que cuadrarlo bien hay que tenerlo bien cuadrado para poder girarlo porque yo no creo que acá corte esquinas entonces si yo lo pongo aquí esto no va a cortar esquinas así que les recomiendo que lo tengan bien cuadrado para que puedan girarlo y no no fuercen por ejemplo ahorita está a punto de salirme un lockup pero yo no seguí sino que lo cuadré mejor y ya puede girarlo entonces eso recomiendo que yo les eso recomiendo yo que hagan para que puedan no tener inconvenientes como el hecho de que se vaya a salir una pieza o algo así el esquema de colores es el mismo en todos al parecer es un tono full bright a los de tono de Kiji parecido combinado con los de Mojo entonces si bueno me parece que eso es todo por este cubo el windmill 4x4 ahora lo mismo será con el axis el axis tiene curiosamente tiene otra textura este es un poco más mate y este es un poco más del plástico normal que conocemos todos es un poco más mate la verdad pensé que iba a ser exactamente igual así que vamos a curiosizar un poco aquí pero si el giro es exactamente el mismo la verdad me cuesta un poco girar a los axis así que ajá ven entonces imagínense que todo esté desordenado eso sería muy muy bravo además que le tienen que poner bueno hacer sus paridades respectivas cuando les toque así que imagínense la dificultad del 4x4 axis es demasiado por otro lado bueno ustedes ya ven que tiene los mismos colores como les dije un rojo muy parecido al de Kiji y los otros colores naranja y azul como los de Mojo el verde la verdad es la primera vez que veo un verde así de este tono igual sigue siendo full right y entonces ya terminamos con el axis recalcamos de que es un poco difícil bueno el 3x3 axis definitivamente es difícil y este es un poco más por las paridades como les digo como les digo los tres tienen el mismo patrón de colores y el mismo giro así que no hay mucho que decir de entre ambos solo hay que recalcar las diferencias que hay entre cada uno de ellos este es un Fisher este es un Axis ustedes deben conocer esos ya y este también tenemos la versión del windmill 4x4 no me sorprende que hayan sacado versiones este en masa de esos cubos porque normalmente no teníamos esos entonces acá tenemos el windmill 4x4 y así ok esto es lo que hicimos el giro es exactamente igual al Fisher al Axis los colores todo es igual que les dije con el Fisher no hagan no intenten hacer corte de esquinas aquí porque tienen que tenerlo bien por ejemplo ahí yo lo tengo ahí supuestamente casi cuadrado pero no va a girar esto porque algo está interviniendo así que tengo que cuadrarlo bien para que pueda girarlo pero si gira muy bien cuando lo cuadran bien y tiene precisión no lo forcen porque se les puede salir una pieza y armar este cubo debe ser un poco tedioso cualquiera de estos debe ser un poco tedioso así que no lo forcen ok entonces eso es cierto por este pack ahora vamos al otro nos ha llegado otro interesante ojo estos son packs de functions y aquí está pack de 6 cubos este es interesante porque así como hemos visto en el pack anterior habíamos visto que era un 4x4 Axis un 4x4 Fisher y un 4x4 Windmill y aquí tenemos sus versiones de 3x3 un Axis un Fisher y un Windmill en 3x3 así que bueno quizás ustedes puedan comprar primero este o el otro como a ustedes les parezca mejor así que entonces ahora vamos a ver cada uno de ellos y estos también a ver como giran porque nos intriga bastante el hecho de que vengan 6 cubos tan económico así que vamos a ver esto y si realmente valen la pena ok entonces bien acá tenemos el Axis esta es la versión 3x3 del anterior que vimos que se den cuenta bueno el giro debe ser un poco mejor yo creo porque al ser un 3x3 ya las limitaciones de un 4x4 se van así que vamos a ver si giro quizás un poco mejor pero definitivamente o sea no es que se parezca que se va a salir una pieza pero igual tienen que tener un poco de cuidado igual en estos cubos no se hace velocidad así que no hay problema no hay problema de ningún tipo así que este se los recomiendo bastante por si van a comprar este pack 6 cubos definitivamente cada uno de ellos está en 35 y este le sale muy barato ahora vamos a ver este Fischer yo creo que este es el paso que se puede girar más como un 3x3 de las modificaciones que ya vimos del Fischer Axis y el Windmill porque este se parece más a un 3x3 solamente que el 3x3 está en diagonal así que vamos a girarlo para que podamos hacer digamos una permutación y darle un puntaje al giro el giro es muy parecido al Windmill de Kiji por ejemplo o al de Yejota la verdad no se aleja mucho de ese rango de giro así que no me quejaría por este y a pesar del precio también que es muy barato se los recomiendo bastante la textura no es mate no es mate definitivamente es de la clásica pero el giro lo merece bastante vamos a pasar al Windmill y el Windmill también es un cubo que se puede girar como un 3x3 pero un poco más desfasado ahora ya no es así recto tiene un poquito más parte para la izquierda pero este sí, gira mucho mejor que el Fischer que vimos es un poco mucho más compacto más macizo muy bien, ahí vamos entonces hay que tener un poco de precisión nada más porque como ustedes han visto se me va una pieza por aquí y todo esto estos cubos no son magnéticos definitivamente así que ustedes tienen que tener la precisión y hacer todo el trabajo por ustedes entonces la textura no es mate tampoco creo que me parece que ninguno va a ser mate pero bueno ustedes ya han de conocer también este Windmill mi opinión es de que gira bastante bien para ser de una marca Fangshin que es algo nuevo así que esto sí se les recomiendo también de hecho no hay ningún pack en todo el mercado en el que vengan estos tres juntos entonces por eso también es otro beneficio así que luego tenemos otros más como este skew nunca he probado un skew de Fangshin me parece que sí pues estará en una salida y bueno la verdad la verdad yo creo que puede ser para una persona que puede recién comenzar y que tenga paciencia me hace recordar bastante a los skew de Lan Lan que bueno no se caracterizaban por el giro definitivamente pero claro eran base negra y se caracterizaban por esto este se caracteriza porque tiene los tonos pasteles la verdad nunca había visto un skew en todas las pasteles así que quizá Walter sí pero yo no lo he visto así que este un dato curioso si ustedes quieren un skew en pastel o si no les importa mucho tener un skew que no gire tan bien igualmente igualmente pueden ustedes lubricar este este skew y no sé soltarlo un poco si desean para que puedan girarlo quizá un poco mejor ya que esto viene un poco ajustado quizá y aparte que me hace recordar bastante al de Lan Lan no sé por qué pero en fin si ustedes desean tener un skew pastel no hay problema por ustedes y todo esto o es para un regalo este de acá está bien porque yo hasta ahora no he visto un skew con colores pastel o si no les interesa tener un skew en esta base así que no hay problema ahora vamos a ver el Square One el Square One viene con los colores normales no son pastel pero el giro vamos a ver uy el giro me parece bien decente porque también este pero de los anteriores no se parece mucho a un Waylon por ejemplo un Waylon Square One de igual manera está un poco apretado quizá puedan desajustarlo un poco para desajustarlo Square One me parece que tienen que sacar estas tapitas de acá sacarle viene con un tornillo y desajustan acá no hay nada más que decir me parece que el giro es como les digo un poco apretado pero es preciso por ahora ya ven ustedes si es que lo quieren desajustar pero son modelos económicos así que no podemos exigirles mucho aparte de que ustedes les están este bueno aparte de que este es un paquete no tan convencional de hecho es la primera vez que veo yo tantos cubos juntos y que bueno son un poco raro de conseguirlos todos y por último vamos a ver el Master Morphix el Master Morphix es un clásico también de modificaciones de 3x3 dénse cuenta de que de aquí de la caja tenemos este 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 como modificaciones de 3x3 y estos son los únicos que no así que se tienen bastante para ustedes este aprender con este pack de 6 cubos este cubo de acá pierde la forma también debería buscar el color ajá ahí debería ahí entonces es un dolor de cabeza también ya se darán cuenta que con el 4x4 de esta versión que no viene en el paquete pero podrían conseguirlo ustedes o comprarlo en nuestra tienda entonces se van a divertir mucho con este y con su versión de 4x4 ok entonces una recomendación más para ya terminar si ustedes recién están comenzando a armar el 3x3 lo terminan de armar el 3x3 y desean seguir un poco más de nivel pueden optar por cualquiera de estos paquetes de estos cubos ya sea el Axis el Fischer o el Windmill cualquiera puede ser o el Master Morphix el que yo recomiendo casi siempre es el Master Morphix porque nos da y nos abre las puertas para armar cualquiera de estos porque este también es por la forma así que les recomiendo seguir por este y después todos los de aquí no he nombrado el Mirror o sea el Mirror es el que le sigue al 3x3 claramente porque después de colores siguen las formas claramente pero como no está aquí no lo he nombrado y bueno espero que les haya gustado este video muchas gracias y bueno Speakcuber espero que te haya gustado este video si te ha gustado el video deja tu like compártelo con tus amigos suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!